El gobierno de Estados Unidos entregó formalmente a la Policía Nacional de Colombia un total de siete helicópteros tipo Black Hawk destinados a reforzar el resguardo del Amazonas, así como los delitos medioambientales relacionados con actividades ilegales y con el negocio del narcotráfico. El mandatario colombiano Gustavo Petro comentó que la entrega de estos helicópteros obedece a una petición que él le hizo al gobierno estadounidense para aumentar la protección de la selva amazónica. A juicio de Petro, si se pierde ese pulmón vegetal, que es una esponja enorme de asopción de dióxido de carbono en el mundo, pues se acabará el agua y se extinguirá la vida. Se trata de salvar la selva amazónica porque vamos camino al suicidio. Nos estamos suicidando, fue lo que expresó el mandatario quien agregó que la protección del medioambiente no es un tema romántico, sino un asunto prioritario de la humanidad que permitirá garantizar el ciclo de la biodiversidad.